Ah, estoy sola, no tengo a nadie a mi lado Nunca te sientas sola, Jesús es tu amigo Jesús, Jesús, tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Jesús, Jesús, tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Con ustedes, el Ministerio Profético De alabanza y adoración, poder y gloria Jesús, hijo de David, ten misericordia De mí, deposité mi confianza en ti, Jesús Solamente en ti, amado Dios Ven a mí Así como el aire que respiro, así como el agua que bebo Así mi alma te necesita, sin tu presencia nada somos Amado Jesús Jesús, 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 tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Jesús, Jesús, tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Te alabaré, te adoraré, te adoraré, con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con toda mi fuerza, mi mente y mi corazón Solo a ti derriban tus pies, Jesús No hay nadie como tú Todo con las palmas arriba para Cristo Las palmas arriba para Cristo Y nos gozamos en tu presencia Todo con las palmas arriba para Cristo Las palmas arriba para Cristo Todos, todos danzando Todos, todos danzando Y esa vueltecita para Cristo Jesús, 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 tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Jesús, Jesús, tú eres mi amigo Mi fiel compañero, eres tú, Jesús Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Señor fuerte Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Adelante, mis hermanos del Ministerio Decisión Mi hermano Nicanor, su amada esposa, Ministerio de Alabanza, Dios de Amor, mi hermano Ronald y su amada esposa Vamos mi hermano Elías de May, adelante, como se goza mi hermano Ronald Alábaré, adoraré, alábaré, adoraré Al quien vive para siempre Te alabaré, te adoraré Con todo mi corazón 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 A ti mi hermano, amigo Te la dedico esta canción De lo profundo de mi corazón De parte de Dios te digo Jesús, Jesús es el único camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sin ver por Él Vamos con las palmas hermano Que tus palmas suenen como golpe de espada La vida el fuego Que Jesús llenó tu vida ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.